¿Qué pasa con los compañeros de selección? ¿Qué pasa con los compañeros de selección? No hay un papel específico, no hay algo que se pare, realmente estamos todos juntos y todos haremos fuerza para tratar de buscar o detener un poquito por las circunstancias o por cosas que se puedan presentar.